Señores, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a ponerles un clipsito de un audio y una película y quiero que lo escuchen varias veces. Adelante. Aquí, señores, tenemos dos estructuras. Si no lo entendiste, vamos a ver por qué. La primera es, do you think? La segunda es, skimming off the top. Do you think? Quiere decir literal piensas. Esta frase, señores, sufre un cambio fonético. La palabra do se reduce y no se dice. Nada más dices you think, you think, you think, you think. Ahora, esto es una estructura de pregunta. Si no te sale la estructura de pregunta, te la tendrías que saber, pero es un problema estructural. You think, you think, you think. Ahora, you think ya trae la palabra that. Ya trae la palabra que incluida. Podemos decir cosas como you think I'm happy? Tú piensas que yo estoy feliz. You think I'm sad? Tú piensas que yo estoy triste. You think I'm angry? Tú piensas que yo estoy enojado. You think I have money? Tú piensas que yo tengo dinero. Etc, etc, etc. You think es piensas y ya incluye la palabra que. Ahora, está mal dicho gramaticalmente hablando, chavos, como cuando tú dices on task o pa' dónde vas, pero es lo que el gringo usa. Después tenemos la siguiente frase que es skimming off the top. Literalmente quiere decir quitar algo por encima al ras, como cuando quitas la espuma de la cerveza. Eso quiere decir skimming. Pero como frase quiere decir estafar o robar o hacer tonto a alguien. Robarle dinero, estafar dinero. Y también la frase skimming off the top sufre cambios fonéticos. La G es una consonante detenida y la F es una consonante detenida. Lo que quiere decir que cuando están al final de una palabra se van. Entonces, la F se transforma en esta ocasión en una B de Víctor. You think I'm skimming off the, off the. Ahora, ¿te fijas cómo es más fácil pegar la B de Víctor con the que la F? Off the, off the, off the. Cuando la uso como B de Víctor se pega. Lo que escuchas es, you think I'm skimming off the top mic, you think I'm skimming off the top mic. ¿Te fijas cómo el sonido de off se va casi por completo? Ahora, lo que quiero que tú hagas es que repitas esto. You think I'm skimming off the top? Ahora, tú puedes decir algo así como, you're skimming off the top. Tú estás estafando. I'm skimming off the top. Yo estoy estafando. He's skimming off the top. Él está robando dinero. She's skimming off the top. Ella está robando dinero. We're skimming off the top. Nosotros estamos robando dinero. Entonces, vuelve a escuchar el audio. Adelante. You think I'm skimming off the top mic? 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 Ahora, señores, esta segunda vez que lo escucharon, estamos esperando que haya sacado de oído You think I'm skimming off the top. Y que sea natural e inmediato para ti sacarlo de audio otra vez. You think I'm skimming off the top? You think I'm skimming off the top? De esta forma, señores, obviamente con videos más largos, vamos a ir entrenando a tu subconsciente ya cuando se aprendió la frase como unidad y en contexto para que las detecte sin esfuerzo nada más cuando las escucha. Vamos a esperar tener un repertorio de frases lo suficientemente grande para poder entender la mayoría de las cosas si no es que todo lo que estamos escuchando. Gracias.